Va a buscarla Ferreira, otro pelotazo de Candia, arriba Juan Carlos Ferreira, salta con él Echeverría, ganaba Jorge Vaz, rechazo de paparato, saca Orban, volea, gol, Freddy Vareiro, gol, ¡Limpia! Freddy Vareiro de volea, lesionado parece estar Javi García, Olimpia 1, Tigre 0, ahora el que avanza es el equipo guaraní. A la fuerza, un gol gritado con todo el sentimiento porque no encontraba la fórmula por arriba en el embrollo, aquí un despeje incompleto, otro más y aquí la calza perfectamente Vareiro, lo mejor de la jugada es esta ejecución, aquí la va esperando afuera, equilibra el cuerpo, se apoya bien y le pega firme de zurda, la pelota da unos piques, pero había tanta gente allí, tanta gente, que García reacciona tarde y encima lesionado, un gol vital, llegado así, en la confusión, en el embrollo. Muy dolorido Javi García, Gustavo, ahí fue el doctor Feche, también está Mastroian y el kinesiólogo, ya lo mandaron a hacer movimientos pre-competitivos a Damien Alvill. Muy dolorido, como vos lo decís, el arquero de Tigre, reacción de Almeida. Gritaron con todo en el banco de suplentes del Olimpia, el abrazo entre padre e hijo, este fue el quinto gol de Freddy El Zorro Vareiro, contra de cabeza ante Newell's, de jugada, ante Deportivo Lara, también en este compromiso, en dos ocasiones había marcado ante Lara, vuelve a notar Freddy El Zorro Vareiro en esta edición. Merodeando esa zona, Julio Manzur, gran candidato, centro de Salgueiro, cerradito, que peligro, gol en contra, gol, 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 gol lo vigilante, gol, 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 gol. Gol de Olimpia, que consolida su clasificación a cuartos de final, creo que en definitiva de paparato en contra, se metían Arminio, Miranda y Manzur, Olimpia 2, Tigre 0, aquí está la secuencia, la torre. Sí, Amos Era esperable Sí, fue en contra Y entró, ingresó la pelota claramente De paparato Esto acá pasa Se agacha, toda una serie de carambolas Pero siempre beneficiando a Olimpia Más certero aquí Más cerca del arco Y confiando que esto le va a dar rendimiento Y en el segundo se lo dio ¡Gracias!